Acción. ¿Te gustaba, Rafa, sentirte más protagonista que los futbolistas? ¡No! ¿Tu carácter te hizo ganar más amigos o enemigos en el mundo del fútbol? Enemigos. ¿Lloraste alguna vez tras un partido? Sí. ¿Quién es el jugador con el que guardas mejor amistad? Varios. Y un par. Pues dar tres en casillas. ¿Alguno más? Roberto Carlos. ¿Alguno más? Puyol. ¿Algún jugador al que...? Julen Guerrero. ¿Perdón? Sigue, sigue, sigue. ¿Algún jugador al que no soportabas por sus modales? Más de uno. Puedes decirlo, ya prescrito. Ya. Samuel Eto'o. ¿Te han intentado sobornar alguna vez? No. ¿Eres el linier más famoso del mundo? No. ¿Quién es más famoso que tú? No lo sé. Pero diga la verdad, diga que sí. La verdad, digo, no lo sé. Vale. Claro, no lo sabes. ¿Fue duro ser Rafa Guerrero? Mucho. ¿Llegaste a odiar la frase, Rafa, no me jodas? Sí. ¿Temes que solo se te recuerde por la famosa frase? Sí. ¿Eras el peor linier de la liga o el único valiente? Único valiente. ¿Te traicionó Mejuto González? Sí. ¿Puedes decir lo que realmente piensas de Iturralde? No. ¿Para ti, Josep Pedreroles? Sí. ¿Qué drama? Hay que avanzar dos. No. Mi banderita. Tiempo, tiempo. ¿Y? Mi confidente. Joder. El futbolista más noble al que has arbitrado. Ninguno. Senna. Si tuvieras que decir solamente una persona, ¿quién te ayudó más tras el famoso Rafa no me jodas? Manuel Díaz Vega. ¿Deberían hablar los árbitros tras los partidos? Obligatoriamente. ¿A quién benefician más? ¿Al Barcelona o al Madrid? Puf. Eso es mucho. Al que más llega al área es al que más fácil puedes equivocarte. Por lo tanto, tanto Madrid como Barça es muy difícil porque llegan mucho más al área que cualquier equipo. ¿A qué se dedica Rafa cuando no está en el chiringuito? A ver el chiringuito. Más ganado. ¿Quiénes son más difíciles? ¿Los jugadores o los niños? Los padres. ¿Está mal? Rafa, ¿qué significa tu collar? Siempre lo llevas. Un montón de años llevamos viéndotelo. El regalo de una persona muy querida, mi mujer. Que sufrió, sufrió mucho con todo eso, ¿no, Rafa? Sí, sí. Convivir con un árbitro existente nunca es fácil. Pero al final fue feliz. Cuando no esperaba a nadie el último partido, estaban los que tenían que estar. Y fue una sorpresa terrible después de salir del Rabeu. Ir rápido para casa, llamar a mi mujer, decir ya salgo y tener allí a las personas más queridas. Allí estaba. Como siempre, en silencio, con una palabra de ánimo. Y decir, cuando llegues me llamas. Es lo más bonito, que alguien te espere. Y es lo que pido para la gente que, sobre todo que está sola, que es muy duro y muy difícil. La soledad es lo que más odio en esta vida. Y es lo que menos soporto. Por lo tanto, a esas personas que, por una cosa o por otra, se sienten solas, lo único que les digo es que perseveren cada día. Que piensen que luchar merece la pena y que nunca está uno solo. Simplemente hay que mirar alrededor y darte cuenta de que la vida es muy bonita por muchas cosas. Aunque te partan la cara, levántate. No cuenta las veces que te caigas, sino las que te levantes. Y que la vida, Josep, no es la que uno vivió, sino cómo la vivió para contarla. Decía Gravia García Márquez y me identifico mucho con eso. A ver, seguimos. Muy bien. Y para terminar, Rafa, ¿hay algún tertuliano del chiringuito al que no soportes? Sí. ¿Puedes decirlo? ¿Es una pregunta o dos? Va todo en una. Cristóbal Soria. Pues ahí está. Un aplauso para Rafa, hombre. Hablamos de Rafa de la despedida. Este fue el día de la despedida. ¿Qué sentiste aquel día? ¿Fue muy especial para ti esa despedida del arbitraje, Rafa? Muchísimo. Fue un momento que tampoco olvidaré en mi vida. Esos tres pitidos finales donde se acabó todo. Mira a Raúl ahí. Pues sí, a la vez que... Raúl, una persona tampoco muy efusiva en muchas cosas, me cogió la cara y me dijo, te vamos a echar de menos. Lo entendí como persona, nunca como equipo, porque fue de las personas más correctas que me he encontrado en un terreno de juego y más inteligentes jugando al fútbol. Mira ahí, mira ahí. Bueno, ahí está Raúl y veíamos también imágenes de años atrás. Detrás de ti, mira detrás de ti, Rafa. Ahí está. Eto. Eto, también ahí. Samu, tenemos las nuestras. ¿Esto fue? En Getafe. Te caíste, ¿no? Me rompí, sí. Sí, es que solo había una boca de riego y me tocó a mí. Tuve dos meses, pero bueno. Muy bien. Rafa, fantástico. Rafa, Rafa. Gracias. Gracias.